El día de hoy vamos a hacer una batalla de mobs chetadísimos, pero Misaki, no van a ser mobs normales. ¿Cómo que no van a ser mobs normales, David? ¿A qué te referís? Me refiero a que el día de hoy vamos a hacer batallas con mobs de los dioses. ¡Wow! ¡De los dioses! ¡Eso suena increíble! Así es, así que Misaki, me voy a mi ladito y para la primera batalla vamos a hacer una batalla de mobs normales. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, hay que empezar con algo bastante básico y ya luego vamos mejorando nuestros mobs. Correcto, Misaki, así que empecemos, venga, venga, venga. Está bien, Misaki, yo ya sé cuál va a ser el mob que voy a elegir, ¿tú sabes cuál vas a elegir? Pues aún me lo estoy pensando, pero creo que sí sé cuál voy a elegir. Perfecto, Misaki, pues entonces para esta primera batalla podemos colocar un total de dos mobs, ¿te parece bien? Me parece muy bien, ya que con estos dos estoy más que seguro que te voy a ganar. Entonces, ¿estás listo, Misaki? Estoy preparado, David. Perfecto, pues tres, dos, uno y... ¡No, no lo puedo creer! Has elegido a Enderman, nomás creí que ibas a elegir el Warden o algo así. No, no, no me acordaba de que estaba el Warden en esta versión. No vale. Ah, te gané súper fácil, David. Eligid a un Enderman y es súper débil. Hasta podrías haber elegido al dragón. Es verdad, no se me había ocurrido. Pues vamos a poner dos Wardens. Venga, chaval. ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡No vale! ¡Ya te lo había ganado! ¡No vale, no vale! Ahora sí que es justa la pelea. ¡Vamos, vamos! Pues si pones dos Wardens, yo pongo dos más también. Venga, vale, me parece bien. No, no, eres un tramposo, David. ¿Sabes qué voy a spawnear? Venga, ¿qué vas a spawnear? Venga, venga. Voy a spawnear un Wither. Sí, pues el Wither también... ¡No vale, oye, que Wither vuela! ¡No es mi culpa, David! Tus Wardens son los que no pueden volar. Pero mira qué está pasando. No entiendo... ¡Oh, sí le pueden atacar! ¡Le pueden atacar! ¡Vamos, Wardens! ¡Vosotros podéis! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, Wither! Sí, sí, sí. Bueno, creo que otro Wither sería más... Más equilibrada la batalla. Sí, ¿tú crees? Entonces, ¿por qué no metemos un dragón? ¡Eh, eh, qué, David! ¿Cuántos mobs querés tener? ¡Ah, infinito, chaval! ¡Ah, pues tu dragón no ataca! ¡Es muy, muy inútil! Es que no puedo seleccionarlo, Misaki. ¡Ayuda! Este dragón no vale para nada. ¡Mátalo, matalo! Lo mato, lo mato, lo mato. ¡Uy! ¿No lo puedo matar? ¡Oh, no importa! ¡El combate! ¡El combate principal está aquí! ¡¿Qué?! ¡Mira, qué pasó! Tus Wardens cayeron. No sé si fue tu dragón o fueron mis Wither. ¡Ay, no! Está bien, Misaki. Esta primera ronda me la has ganado tú, ¿vale? Porque has elegido unos Wither un tanto tramposos. ¡Eh, eh! ¿Qué haces? Que estás aquí espiándome. ¡Eh, me estaba observando! ¡Eh, también! Vale, Misaki. Yo te iba a ver, pero ya me estaba viendo. Para esta ronda vamos a empezar ya con los mobs dioses. Así que venga, venga, venga. Puedes elegir solamente uno, ¿eh? Bueno, bueno, pero no me observes, ¿eh? Quédate en tu lugar. Sí, sí, sí. No te preocupes, no te preocupes. Está bien, Misaki. Para esta segunda ronda ya podemos utilizar a mobs dioses. Así que vamos a ver cuántos tenemos. A ver, a ver, a ver. ¡Uh! Tenemos un montón. Eh... ¿Tú ya sabes cuál quieres? Yo ya tengo preparado el mío, David. Estoy más que seguro que con este te voy a ganar. Sí, vamos a comprobarlo. Yo también tengo al mío. ¡Vamos, vamos, vamos! Pues bien, coloca el mío solamente... ¿Se puede uno? ¡Uy! Este te va a impresionar, David. A ver, a ver. Este también te va a impresionar, ¿eh? Se ve bastante fachero. Sí, solamente se puede uno. Así que tres. ¡Eh, eh! No me espíes. Dos, uno, vamos. ¡Eh! ¿Pero qué es eso? ¿Qué? No lo puedo creer. El mío... Es muy diminuto. Sí, la verdad es que sí. Eh... A ver cómo resulta esta batalla. ¡Ah! ¡Ostras, chaval! Es súper poderoso. No, no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Mira, no, no. Las piernas de mi monstruo son más grandes que tu propio monstruo. No lo puedo creer. Me dejas poner otro más. Ah, dale, dale. Sí, sí. Igual le está haciendo daño al mío, pero casi nada. Sí, pero muy poquito, muy poquito. Vamos, vamos, mis dos esqueletos, dioses, caballeros del cielo. Ustedes pueden. Ey, ey, pero los otros no atacan. ¿Por qué no atacan? Ayudan a su padre. Es que les da flojera. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. Ahí lo están atacando. ¡No! ¡Mató! ¡Mató a sus secuaces! Sí, pero mira cuánta vida tiene mi primer campeón. Nah, no me importa. Ya el primero está a punto de morir. Ay, no, no puede ser, no puede ser. No me lo puedo creer que incluso pudiendo poner dos, me vayas a ganar. Así es, porque mira la gigante arma que tiene mi monstruo. Sí, que es un arma bastante grande, la verdad. Es muy grande. Y a ver qué pasa. Ah, no, no, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi mob hace que aparezca otro. ¡Sí, vamos! ¡Spaurea otro! Eso es una cualidad secreta. ¡Oh! ¡Es súper poderoso! ¡Es súper poderoso el coso azul! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! ¡Uy, no, no, no! ¿Qué? ¿Es un espíritu que tienen adentro o qué? ¡Oh, sí, eso parece! ¡No, sácatelo de encima! ¡Pégale a esta cosa! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, fantasma de los dioses! ¡Tú puedes ir! ¡No, no! ¡Es fantasma, sí! ¡No, no! ¡Esto es trampa! ¡Este ya es otro mob! ¡Ah, no, 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 no! ¡Así es la vida, chaval! ¡Así es la vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Misakis se están peleando! ¡Eh! ¡No, no! ¡Le ha quitado mucho su vida! ¡Sí, sí! ¡Va a acabar con uno! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Va a acabar con el otro! ¡Vamos, tú puedes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, ataca, ataca, ataca! ¡No! ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Se ha ido al cielo! ¡Ha huido! ¡Jo, pero me lo puedo creer, Misaki! ¡Esta ronda me la has vuelto a ganar tú, eh! ¡Vamos! ¡Este dios que es el dios, eh... De... ¡Los esqueletos! ¡Sí, el dios de los esqueletos! ¡Eh! ¡Pues adiós, dios de los esqueletos! ¡Toma! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira esa animación! ¡Qué épico! ¡Se nota que es un dios, eh! ¡Hola! ¡Revivió! ¿Qué? ¡Fuera, ya está bien! ¡Uy! ¡Cuánto revivimiento! ¡Vamos con la siguiente... ¡Uy, mira, mira, mira cómo explota y todo! ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Uy! Dejó esta tremenda espada que me la voy a quedar. Está bien, Misaki. Me vas ganando 2-0, pero eso no va a continuar así. Para que sepas... ¿Qué tienes en la mano? ¡Te ha robado la espada! ¡Ey! ¡Pero por qué venías a mi lugar! ¡Ah, porque aún no hemos puesto los mods! ¡Ah, es verdad! ¡Venga, vale! Pues ahora sí que sí. ¡Qué guapa esa espada, chaval! Vamos a ir con la tercera ronda. Y a ver qué dios elijo yo... ¡Eh! Mira, yo quiero este. Ya sé cuál quiero. Pues yo también, a ver... Creo que voy a elegir... Este. Sí, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo aquí mi mod. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces aquí? No es lo que parece, no es lo que parece. Vale, pues ¿qué te parece? ¡Sos un tramposo, David! ¿Qué te parece si esta vez colocamos... Eh... Tres mods cada uno? Ok, ok. Dale, dale, dale. Tres me sirve. Perfecto, pues uno, dos y tres. Yo ya los tengo, ¿tú los tienes? Yo igual, ya tengo tres. Perfecto, pues tres, dos, uno... ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Eh! ¡Mira! David, has elegido el mismo mob que yo recién. No, es el que aparece cuando... Cuando fallece el otro. ¡Ah! No, pero... Pero este no tiene la super espada. No, y tiene poca vida también. Tiene como un martillo. ¡Ah! Sí, tiene este martillo de aquí. Mira qué chetado, chaval. Y mira, mira, mi mob. Parece que son dioses, esqueletos o algo así. La verdad es que están bastante feos. ¿Feos? Yo los veo super épicos, chaval. Épicos, pero feos. Tiene, no sé, tiene la cabeza flotando y los brazos también. Es bastante raro. Sé que es un poquito raro, la verdad. Pero parece que está super chetado porque no para de bajarle vida a mis mobs. A ver. Sí. Vamos, vamos. A por ellos, a por ellos. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo puede ser? ¿Qué acabó de pasar? Ya te he ganado. Venga, te dejo colocar más, chaval. Pon más, pon más. Pues bueno, entonces pongo más. Así, así. Ya verás como ni así me ganas, bro. Sí, sí. Te voy a ganar. Mira, con los quíntuples brazos que tienen te voy a ganar. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? ¡Wen, qué! No, no, no. Estos mobs son super poderosos. ¿Qué es esto? Pon más, pon más si quieres. Pon más, que te los mato también. Ya te he ganado esta romba. Pongo más, entonces. Venga, pon más, pon más, chaval. Te voy a ganar igual. Mira, mira, mira. Y... ¡Toma! Y... ¡Toma! ¡Ah, sí! Te los he vuelto a matar. No, mira, me queda uno. Ya veo, ya. Me ha matado a un caballero. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿A dos? ¿Te lo has matado? No, por favor, no. Vamos, monstruo. Sí. No, no la puedo creer. No, por favor. No, caballero. No, no, no. Dale, dale, super letido. Sí, sí, sí. Mira, mira cómo atacan los magos. Sí, no. Sí, recupera vida. Mátalo, mátalo. ¿Pero qué? Recupera vida. No, le están recuperando la vida. ¿Qué es esto? No sé por qué, pero tiene como unos bichos al lado que le dan vida. Oye, Misaki. No, no, no. Esto es una trampa. No puede ser. Este mob es invencible. A no ser que le pegue yo. Pues vamos, dos, uno, chaval. Vamos con la siguiente ronda. No. Misaki va a comenzar la cuarta ronda, pero es que queremos enseñar antes a los panas de Ibisitos cuál va a ser una pista de la próxima y última ronda. Bueno. No, puede ser algo como más sorpresa, tipo, bueno, vamos a comenzar con la última ronda y yo me pongo esto y decís, oh, ¿qué es esto? Y yo digo, tal vez es la túnica que da un super bug. Parece que es un mob dimensional o algo así. Está bien, Misaki. Y vamos, dos, uno, me vas ganando, pero ahora ha llegado el momento de la siguiente ronda. ¿Y eso qué es? ¡Uy, mira, mira esta túnica! ¡Uh, qué chetada se ve! Parece que dejo estos bloques al caminar. Tal vez es de algún mob multidimensional que aparecerá después, ¿no? ¡Oh, puede ser que sea la batalla final épica de los dioses! ¡Je, je, je, je! Pero bueno... Pues tal vez sí. Y ese mob lo voy a buscar yo, ya vas a ver. Sí, pero no sé yo si te tocará o no te tocará. Pero en fin, Misaki para... ¿Qué es? Eh, son mis martillos. ¡Je, je, je! ¿Qué fue eso? ¡Ay, ay, ay! No estoy entendiendo nada. No pasa nada, Misaki. Vamos con la siguiente ronda. Vamos para allá. Y esta vez vamos a poder colocar 15 mobs de cada tipo, ¿vale? Yo creo que voy a elegir... Estoy entre este y este. Mira, este de aquí. Este voy a elegir. ¿Tú lo tienes ya listo, Misaki? Yo ya tengo el mío listo. Vale, perfecto. Pues venga, venga. Vamos a colocar los 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Pero qué? Mis mobs se están hundiendo en el suelo. No pasa nada. Ahora subirán para pelear. No te preocupes, chaval. Je, je, je. Así que, ¿estás listo, Misaki? Estoy preparado, David. Pues 3, 2, 1 y pelea. Vamos, vamos. Pelea, vamos, va. Ya, ya van a salir mis mobs. Están creo que aquí abajo. Monstruos, salgan. Pues bueno, si no quieren pelear voy a hacer aparecer a otros 15. Uno aquí, otro acá. Pero, pero. Otro aquí. Pero, Misaki, no te está sirviendo de nada, eh. No, no sé por qué no atacan. ¡Ataquen! Oh, mira, los míos ya se mueven, ya se mueven. Ah, no, se pegan entre ellos. ¿Qué les pasa? ¡Uf! No lo puedo creer. ¿Por qué se pegan? No lo entiendo. Vamos, ataquen, monstruos. Los míos no quieren atacar. No lo estoy entendiendo, Misaki. Ayuda. No, mira, se hunden, se hunden. ¿Qué hacen allá abajo? Se puede decir que he ganado yo esta ronda. ¿Qué? Desaparecieron. No entiendo nada. Pues, Misaki, he ganado yo esta ronda porque tus mobs no se dignan a pelear. Así que vamos con la última ronda, chaval. No, no puede ser. Está bien, Misaki. Y ha llegado el momento de luchar en la última ronda. Y ahora se van a enfrentar los dioses más poderosos. ¿Estás listo? Estoy preparado. Voy a buscar al mob que te dije que lo iba a encontrar. Que creo que es... Vamos a ver... Creo que es este. Sí, sí, sí. Creo que lo acabo de encontrar. Así que bien. Vamos a ver... Yo ya estoy listo. ¿Y vos, David? ¡David! No, aún no. ¿Otra vez aquí? Aún no he mirado cuál es el mob que voy a colocar, el dios. Aunque creo que ya lo tengo muy claro. Y creo que voy a elegir al rey de caído. Ja, 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 ja. Eh, pero ¿cuántos estás poni... Oye, estás poniendo muchas tú, eh. Ah, es cierto, es cierto. Quería ver qué tan poderosos eran. Ya, seguro. Lo te he pillado por las barras de los mobs. ¡Uh, qué chetados están! Vale, vale. Eh... Con uno vale. Con uno es suficiente. Va, va, bien. Perfecto. ¿Estás listo? Coloco uno aquí. Yo también coloco uno aquí. Estoy listísimo. ¡Uh, qué chetado está! Vale. A la de tres, ¿vale? Perfecto, perfecto. Una, dos y tres. ¡Vamos, pelea! ¡Bajo, vamos! ¡Uh! 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 No vale, no vale. Está muy chetado el tuyo. Mira, mira. Es de la dimensión multidimensional. Mira, mira, mira. Mira todo lo que spawnea alrededor de él. No lo puedo creer. Esta es la túnica que estaba usando recién. Así. Así es. Así está mucho mejor. Sí, así mucho mejor. Oye, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparecieron más? ¿Por qué? Pues si spawneas más, yo también voy a spawnear más. ¡No, no, no! Yo spawneo más porque los tuyos son más poderosos. Por favor, no spawnees más. Y es más, los voy a ayudar con mi super bazooka. ¿Cómo? ¿Un super bazooka? ¿Qué? ¡Devil! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué spawneas muchos? No, no spawnees muchos. Pues sí, yo también voy a spawnear todos y voy a la guía a todo tu servidor. ¡Me vas a romper el servidor! Pues yo... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Me spawneo más! ¡Me spawneo más! ¡Más pelea! ¡No! ¡Sí! ¡No entiendan nada! ¡Wow! Misaki, vamos a romper el servidor. ¡Wow! ¡Cuántos rayos! Sí, sí, sí. Se ve súper épico, ¿eh? Se ve súper épico. Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana. No pongas a ninguno más, ¿eh? Ni mates a ninguno de los míos. Perfecto, perfecto. Pues a los tuyos los tengo rodeados. ¡Mira! No te quedas casi ninguno, David. ¿Cómo que me quedo sin ninguno? Si tengo un montón aún. No, yo veo solo a dos aquí. Uy, yo veo un montón, ¿eh? Pues, no, yo veo poquitos. ¡Uy, qué! ¿Seguiste spawneando, David? No veo nada, no veo nada. No he seguido spawneando, no he seguido spawneando. Esas sí estaban escondidos. ¿Se te rompió el Minecraft, Misaki? ¡Me saco de ser, David! Pues voy a ser el único que pueda ver quién gana. Y creo que te voy a ganar yo, ¿eh, Misaki? Porque aquí tienes uno, ahí tienes un par más y... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué batalla más épica! ¿Te imaginas que esto pasará en la vida real? ¿Te imaginas ver esqueletos flotantes con super lanzas y una túnica haciendo pasto verde? ¿Eh, morado? ¿Pasto verde? El pasto ya es verde, ¿eh, amigo? Sería épico. Sería épiquísimo. Oye, pero... ¡Ey, esta llama! ¿Por qué? ¿Por qué hay una llama acá? Pobre llama, entre toda la guerra. Y hay un caballo también. Y hay conejos. ¿Qué son estos conejos? ¿Quién los spawnean a estos conejos? No lo sé, pero... ¿Qué son estos animales? Mira, mira, mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando, chaval. Y... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por él! ¡Vosotros podéis! ¡Sí, sí! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No, no, no! Solo me quedan dos. ¡Uy, pero mira, el mío se teletransporta! Es como un Wither combinado con un Enderman, combinado con... Una llama. Sí, sí. Combinado con una bruja, combinado con un zombie. Eh, pero... ¡Ah! ¿Sí? ¿Sí, gané? ¿Gané? ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí! 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 ¡Gané! ¡Gané! ¡Vamos! Así que si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete al canal. Y te recomiendo mirar uno de los tres vídeos que tienes en pantalla. A mí arriba a la derecha, así que más me gusta. ¡Adiós!